Día 21, desafío CR100, ejercicio, felicidad y obesidad. Exploremos cómo el ejercicio puede ser una fuente de bienestar y una alternativa al azúcar y cómo la obesidad puede ser influenciada por nuestro entorno social. Primero, hablemos de las endorfinas, esas hormonas de la felicidad que se liberan durante el ejercicio. Estudios muestran que el ejercicio regular puede mejorar el estado de ánimo y combatir la depresión. De hecho, un estudio de la Universidad de Yale y Oxford publicado en Lancet encontró que los individuos activos físicamente se sienten mal unos 35 días al año, mientras que los no activos alrededor de 53 días. Esta felicidad endorfinica nos ofrece una alternativa saludable al placer temporal que obtenemos del azúcar. Ahora, consideremos la obesidad no solo una condición individual, sino que también puede verse influenciada por nuestro entorno social. Un estudio fascinante de Christakis y Fowler publicado en el 2007 reveló que si un amigo se vuelve obeso, nuestra posibilidad de volvernos obesos aumenta en un 60%. Esto sugiere que los comportamientos hacia la alimentación y el ejercicio se propagan en nuestras redes sociales. Entonces, ¿qué podemos hacer? Es esencial fomentar un estilo de vida activo, no solo por los beneficios físicos, sino también por el impacto positivo en nuestra salud mental y emocional. Al reemplazar el azúcar y la gratificación instantánea con el bienestar duradero que proporciona el ejercicio, podemos combatir la obesidad y mejorar nuestra calidad de vida. Finalmente, recordemos, la salud y la felicidad son contagiosas. Al adoptar hábitos saludables, no solamente mejoramos nuestra vida, sino también influenciamos positivamente a quienes nos rodean. Así que vamos a seguir moviéndonos. Un abrazo enorme.